Señoras y señores, en el octavo Día Nacional de la Salsa, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Tony Vega. Y dile también que por las noches vuelves a vestirte con mi cariño, dile que nunca, mi amor, podrás de ti despintarlo, que solo esperas que te repita que te amo. Si no lo quieres y no lo engañes, y vamos dile que te olvide, dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad, dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar, dile que solo en mis brazos sueñas con fe de morir, dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel, no pierdas tiempo, ya no dile que suelte tus alas, Él sabe bien que jamás, tendrá tu amor en sus garras, si no lo quieres y no lo engañes, y vamos dile. Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad, dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar, Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad, dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad, dice que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad, Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer, dime que solo mis labios van brillando sobre tu piel, tu piel. Dile que vivo en tu memoria y jamás no has podido borrarlo Dile que vivo en tu memoria y jamás no has podido borrarlo Y si es tu que ni te conviene en mis brazos Dile que espero que no te repita que te amo Pero que aguas y dile, mira al oído que hay cariño para largo Dile que espero que no te repita que te amo Que lo que siento morenita yo por ti lo siento por mi que no es relajo Si quieres no lo engañes, dile que espero que no te repita que te amo Él debe soltar tus alas pues es amiga que él amas Si quieres no lo engañes, dile que espero que no te repita que te amo Si no lo quieres, si no lo quieres no lo engañes, dile que está pasando Si quieres no lo engañes, dile que espera que no te repita que te amo No quieras el tiempo así, cuéntale ya la verdad Si quieres no lo engañes, dile que espero que no te repita que te amo Si no lo quieres, si no lo quieres, si no lo engañes, dile que está pasando Si quieres no lo engañes, dile que espera que no te repita que te amo Si no lo quieres no lo engañes, vamos dile que te olvide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!